YouTube, ese es el título del video, es una de las secciones que abro en este canal. En esta sección hablaré desde cómo llegué a YouTube hasta cómo edito mis videos. Decidí hacer videos porque la mayoría de las personas que hacen videos son mayores de 18 años, y pues casi no hay niños. Una de las cosas que no haré en este canal es decir groserías. En un videoblog sí diré güey o algo así. Mucha gente me criticará y me dirá que... ¡Malditos cohetes! De nuevo, mucha gente me criticará diciéndome que mis videos están del asco, que cierre mi cuenta y que soy un idiota. A unos les gustará que haga videos. Y a otros no. ¿Te ves todo tonto haciendo videos en YouTube? Estás del asco. El saludo especial. El que se me ocurrió fue este. ¡Mustos relativos de YouTube! Bueno, no siempre usaré sabor de ardilla. Estos son algunos ejemplos de saludos. ¡Hola, soy Manuel! Y te apuesto este barquito de papel. ¡Ah, que huele esa caca! ¡Ey, qué pedo cachorros! ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy, muy, pero muy bien. Porque el tema de hoy es el siguiente. ¡Ey, qué onda! Aquí hay mi gente bonita. Ya saben que mi nombre es Victoria. ¡Bailar chingao! ¡Ay! ¡Mi, mi, mi, miércoles! Más o menos ya se dieron cuenta de lo que estoy hablando. También algo importante es el fondo que usaré cuando haga mis videos. ¡Yo he creado este! Los videoblogs se subirán los sábados a las 2 de la madrugada. Así que si estás despertado a esa hora ya puedes disfrutar del video. Ahora, ¿por qué la cuenta se llama Monster Yañez? Monster es porque estoy bien feo. Mentira, soy el hombre más guapo del mundo, ¿verdad, chicas? Llámenme. No, realmente nada más se me ocurrió y ya. Y Yañez es mi apellido y como no es muy común, pues lo puse. Hablaré de temas diferentes en los que ustedes se pueden identificar. No pretendo hacerlos reír, solamente entretenerlos. Yo me entretengo grabando y editando los videos y ustedes en verlos. Y si en algún video los hago reír, pues mejor. Y hasta aquí el videoblog del día de hoy. Espero te haya gustado. Puedes dejar tu comentario acá abajo diciéndome que qué te parece que yo haga videos. Suscríbete a este canal. Al suscribirte a este canal podrás ver mi nuevo video cada sábado. Si te gustó, dale like a este video, manita arriba. Comparte este video en tus redes sociales para que más gente sepa que hago videos. Dale like a la página de Facebook de este canal, en donde avisaré que ya estoy editando el video y entre otras cosas más. El link en la descripción de este video. Dale like a la página de Facebook. Suscríbete también a mi segundo canal, en donde subiré bloopers y cosas extrañas y cajetas que pasan en mi vida. El link en la descripción de este video. Solamente puedes darle like al video, compartir, comentar y suscribirte a este canal si tienes cuenta de YouTube. Hasta la próxima, bye. Bye.